¡Bueno! ¡Bueno! ¡Rebueno! ¡Bueno! ¡Buey! Hoy traemos un... ¡Vi-de-aco! ¡Un videaco! ¡De lo bueno! ¡Para bueno! ¡Para vosotros! Y hoy vamos a reaccionar a comerciales de un país del mundo del que todavía no hubiéramos reaccionado. Vamos a reaccionar a comerciales mexicanos. ¡Los chicos lindos! Vamos a ver cómo se desenvolupa... Lo he dicho bien. Sí. ¿Cómo se envuelven? ¿Más suena más raro? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se desenvuelven los mexicanos haciendo anuncios? Si son buenos, si enganchan, si no enganchan, si te hacen llorar, si te hacen reír... Yo creo que serán más bien tipo españoles. Claro, tenemos ahí mucha conexión. Así que nada, vamos a ver... Vamos a ver a los mexicanos. A ver qué hacen. ¿Qué tal? Vamos a ver a los mexicanos, si nos sorprenden con los anuncios porque todavía no lo hemos visto. ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡No, no! ¡No! Check this out. A ver... ¡Qué no escucho! 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 ¡Felicitaciones! ¡Qué no escucho! 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 ¡Está montando la bici! Creo que son los paquetes que va pidiendo. Necesitas no la bici en puerta, vino. Antes de que la compra llegue a tu puerta hay una economía entera. Un estado libre. Un estado libre como lo pido. Vamos, que hay cobras todo el mundo. El que vende, que lo transporta, todo lo... A ver, cola... que es posible si cada uno hace su parte la tuya recordar llevar la botella vacía la de ellos cambiarte la por una llena y la nuestra para que pueda volver a las tiendas y a tu mesa y otra vez así cuidamos nuestro bolsillo y también el plástico también en la tienda eso es crema del pelo con cápsulas de aceite de argán y orquídea que mantienen brillante tu cabello para que crezca pero vamos a ver si hay algo de tu familia de tu familia y yo te sale gracias a la tienda si ponían y canos tenemos un sabor unico son más o menos ahora mezclas y canten por eso nos inspiramos en ti para crear desde crear la nueva visita no voy a llevar el botón chile Esa cosa rara me queda A ver Esta hay que comer Todos mejor en familia Por eso en familia ganas más con Nestlé Compra productos Nestlé participantes Registra los lotes en Messenger de Nestlé Contesta la trivia Y podrás ganar premios al instante ¿Sabías que Head & Shoulders es el champán número uno del mundo? Shoulders No, aquí en España es Hardware y es simplemente que han quitado toda la palabra estera y han puesto la inicial solo A ver No puedo escuchar No sé ¿Quién es? ¿El teatro? Seguro No, no es el teatro Es de algo mexicano seguro No El teatro es colombiano creo Me he colado Me he colado Citella Deezer 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 me suena a mí Es como Spotify Cuando vuelvas a abrazar Hazlo con fuerza Ensure te brinda una nutrición completa y balanceada que ayuda al sistema inmune a protegerte de enfermedades Protégete desde adentro con el Shure El Shure El Shure El Shure Bimbo Deliciosas chispas en tu panqué favorito Panqué Vamos Pancaque He siempre llamado pancaque Tan 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 A la vez me encanta el tan Guau Eh ahí lo anuncian y todo Aquí antes lo anunciaba nada lo venden en muy poquitos sitios pero lo siguen vendiendo Sabe a polvo pero como no lo mezcle bien se nota el polvillo ahí después ¿Sabes? Se puede dar un jalaré Tiritas ¡Oh! ¡Qué deliciosidad! ¡Oh! ¡Holaldad! ¡Sublim! Debe valer una fortuna a comer Madre mía Eso de lo que le ha gustado se piensa que vale... ¡Oh! 10 pesos La tía de pezio Yo le pedo a 10 de amante y que es todo oro ¿Qué es tu familia manteniendo tu hogar limpio y seguro? ¡Cuanta bacteria! No la vemos Sí, sí, mira, esa vende, esa parte Pero el virus ¿Te parece? O sea, con eso lo mata El 99,99% seguro que el virus no... Sí, seguro que la que tienes tú es el 0,01 ¿Seguro? Ponle toal Ponle play a tus antojos Llega Playbox de KFC ¿Qué alegre? Voy a ir bailando El del CDK Una pata de pollo era Un muro, ¿no? Alegre Toma el control de tus alergias con Alegra A partir de 30 minutos sin causar sueño Sin causar sueño Sin causar sueño El Peña Piel aquí es un periodista Periodista dentro del famoseo El corazón Anda que me iba a hacer un Peña Piel ahí Sofuli Esto es el Vitalinia o alguna cosa así Son yogures esos digestivos Sofuli Vende falsa vacuna contra coronavirus ¿En México? ¿En serio? Tenía que ser México Solo pasa en México Solo pasa en México Pero también solo en México Trabajamos en equipo y nadie se raja Cuidamos a los que más queremos Y cuando más lo necesitamos Improvisamos mesas para ayudarnos Solo en México Tenemos lo que necesitamos para ayudarnos Eso que es como una Coca-Cola mexicana, ¿no? ¿Qué te parece? Eso no es una Coca-Cola mexicana Y mexicanas Sidral Ah, es una sidra, ¿no? Una sidra Una sidra Recetas Nestlé Es más que un sitio de recetas No, me ven, esto es el Justine No, recetas Nestlé ¿Es el de la sal? ¡Es el de la sal! Ah, esta es la salida La salida El sabor del poder El sabor del poder. Es una app para hacer recetas. Vamos, Oliver. Nuevo. ¿Antibacterial es todo o antibacterial? Mira. Y el COVID también lo elimina. En Electra somos los expertos en colchones. Por eso te damos un colchón americano. Vamos al otro. Pero gracias a tu crédito Electra, por dos pesos más, te llevas un Springer Suprima. Con colchoneta ortopédica. Descubre más en tienda y en Electra.com.mx. Y ahora puedes pagar desde la app de Banco Azteca. Hola, ¿sabes con Ultranet? ¿Ya llegó? Sí. El internet esencial que es ultra fácil. Olvídate de cables e instalaciones. Con Ultranet recibes tu modem, conectas tu navega, paquetes desde 80 hasta 200 gigas. 200 gigas. Recibes tu modem en la puerta de tu casa. Y el de la mano ni te lo entregamos. Por lo menos te meto las al net. De Oxxo. Premier. Papel a 22. Muy necesario para la cuarentena en casa. El presente. Colgate a 22,90. La unidad. Ha ido cargadico. Estaba a tu oferta. Básicos para tu hogar. Otra vez, el de Juan Bolívar. El pesado Juan Bolívar. Tienes que quemar de las bacterias de coronavirus. Elimino de 29 corrientes de alércidas y el virus del COVID-19. Ese es el 0,001. Por cierto hace falta. No, pero pone elimina el COVID-19. Cachao Defensidro. Protege su sistema urinario y su hidratación. Urine Cachao. Protección para una buena mujer. Esa es la cantante, ¿no? Esta. La que está con el lavó. La de Violeta. La de Violeta. La de Violeta. Alejandro Sala. Es que tiene un nombre morrano. Es la novia de Ayatra, ¿no? Pues novia. No sé. Me dio yo. Me dio yo con esta. Ven a Suburbia y aprovecha nuestro 3x2 en ropa interior y corcetería para toda la familia. Encuentra tus marcas favoritas y hasta 7 meses. ¿Se ha comprado un coquetador? Sí. Se llegaron a Mediandirnos. No eran dos cosas. Era su petador el este día dicho. Vámonos. La que te echa porras. O el del taxi que dice. Así está bien, joven. Por eso, arreparte los takechis o felicitarlos, aunque no sea su cumple. Porque los mexicanos sabemos cómo mantenernos unidos a pesar de la distancia. Se ve salido. Que lo une todo. Bimbo. Tamaño justo para grandes hamburguesas a la patrilla. Bimbo. Los pabriqueros bimbo. Estaban ahí jugando para las pabriquerías más grandes. Estos bebés recibirán el mismo amor. Pero hay papás que saben que eso no lo es todo. El mismo amor. Por eso planifican. Por eso planifican. Porque quieren una vida de éxito para sus hijos. Acércate mexicana de becas. La inversión que construye el futuro educativo de todos ustedes. Ah, por eso le hace un contrato. Un contrato para dar una beca al niño para que pueda estudiar el futuro. Vuelve a salir el sol para todos los mexicanos. Digo yo, aquí esas cosas no se estilan. Sale el sol cuando valoramos lo que tenemos. Sale el sol cuando cuidamos nuestro planeta. Sal, sol. La sal del mar. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha apasionado el consumo de sustancias. Fue perder la visión de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Maybelline trae la dafons y slash text. Tiene pestañas como si fuera profesional. Sin complicaciones. Le vas a hablar con cada volumen hasta por 16 horas. Puedes ver más o algo, ¿no? Adivina lo que siempre tengo cerca. No es una botana, pero calma la ansiedad. No es una vida extra, pero también te regresa al juego. Y no, no solo es un chicle. Es actitud fresca para esta nueva normalidad. Trident. Mastica tu mundo con actitud fresca. Hoy todo cambió. Reímos a destiempo. Disfrutamos las cosas simples. Y encontramos valor en lo inesperado. Que videollamada. No ha hecho nada llamada durante el confinamiento. Compartiendo igual. Madre abuela, cágame el fondo. Sin importar la distancia, sigamos compartiendo. Qué bueno. ¿Qué ha pasado? Dolor de cabeza. Está presidiendo dolor de cabeza. Mayor poder analgésico gracias a la acción dual del paracetamol y la cafeína. Para el dolor de cabeza. Lo sabía. De vez, ha tomado... Ya la ha matado. Dolor de cabeza. Qué buen acento, Campos. Este es el acento valedor Nescafe con el que puedes comprar y ganar. Cada acento valedor Nescafe vale dos pesitos. Te puedes cambiar en tu tienda participante por más producto Nestlé. Y si registras tus tickets de compra, podrás ganar hasta 100.000 pesos. ¿Portero? Acento valedor Nescafe. Te echa la mano, bro. Con Alex, tus muebles cumplirán años y años como nuevos. Porque Alex aporta el cuidado extra que tus muebles necesitan, protegiéndolos y renovándolos desde el primer día. Y gracias al serum, ayuda a conservar su brillo natural. Alex renovador de muebles cuidado extra. Alex ama la madera. No te contar más. Tío, hoy, no estoy llamada a SMS. Te lo tomen. Todos los datos ilimitados y todavía hay más. Solo por 200 pesos sin perder mi línea. Tengo cobertura en cualquiera... Llegan los datos a todos los lados. Llegan los datos a todos los lados. A España no podemos contratarlos. Nos vamos a contratarlos. ¿Qué digo? ¿Qué dices? Era... Era... Yo creo que hoy... Hoy no te apetece. Sí, me voy a México. Ah, a México. O sea, molaría México, pero en plan capital y todos los pueblos. Sí, porque nosotros hemos ido a México, pero en plan a la playa. No mola. Hay que ir a conocer a la gente. No me ha molado, no me ha molado. Sí, sí, pero a nosotros nos mola más conocer a la gente de México. Así que nos vamos a México. Bueno chicos, pues si os ha gustado el vídeo, que le deis. No te hagas mucho, 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 mucho like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.